Hola hola, soy Jarkius, y bueno creí que no iba a ser necesario hacer este vídeo, pero, al parecer no fue así, todos me han preguntado, ¿por qué te saltas capítulos? ¿Subtitularás los 100? ¿O diciéndome que subtitule el 98, 99 y 100? A ver, a ver, les voy a explicar, primeramente ustedes tienen que saber cómo yo subtitulo. Lo primero es que yo no soy japonés y me baso de los subtítulos en inglés hecho por el equipo Operación HNK, o, Operación Oshinokabi, la cual solo subtitularon desde el capítulo 1 hasta el 72 junto con otros que son estos. Después que yo termine de subtitular esos capítulos ya no habrán más. Y bueno ya entienden, en conclusión, Operación Oshinokabi, no subtitulo todos los capítulos y si no hay capítulos con subtítulos en inglés yo no puedo pasarlos al español. ¿Y por qué no subtitularon todos los capítulos se preguntarán? Pues no sé, pero leí una vez, hace mucho tiempo de que Forkits les dijo stop, pero esto es solo teoría, no estoy seguro la verdad. Pero si alguien lo subtitula al inglés, ustedes me pueden avisar y yo con muchísimo gusto lo paso español. Otra cosa es que no subtitularé los que están doblados al inglés y ustedes dirán ¿por qué? Pues porque es simplemente horrible, todo el guión está cambiado totalmente, teniendo una gran diferencia de la versión original, por lo que no perderé mi tiempo con eso. También gente, no me pidan que suba otras series como Sonic X, ya que mi canal no es para subir series ni nada de eso, yo me cree este canal porque en realidad mi meta es ser animador Flash, pero como en aquel entonces tenía mucho tiempo libre y aún no tenía tableta y sigo sin tenerla, decidí subir la serie de Kirby mientras tanto. Razón por la cual aún no tengo una página en Facebook y no me publicito mucho en los vídeos. Cuando termine de subtitular la serie pienso subir todo tipo de contenido, desde loquentos hasta vlogs, pasando por reseñas y cualquier cosa que me guste y me dé ilusión hacer. Y por último quiero empezar una sección de respondiendo preguntas, donde ustedes me dejarán sus dudas en este vídeo y yo sacaré uno nuevo donde estaré respondiéndolas todas, solo habrá una regla y es un límite de 5 preguntas, después de ahí pregunten lo que quieran, o si prefieren me la dejan en ask.fm. Lo quiero hacer como especial de 1300 suscriptores así que muchas gracias por sus apoyos y bonitos comentarios de inspiración. Pues nada eso es todo, recuerden que aún sigo trabajando en los capítulos ya mencionados, durarán un poco en salir porque solo tengo los domingos libres, aunque a veces me pongo a subtitular un poco mientras hago tarea xd. Pásense por esta página llamada Kirby de las Estrellas, la cual yo y un grupo de usuarios la administramos, te la recomiendo enormemente si eres un fan de Kirby. Hasta luego.